La vida es una hermosura Hay que vivir razón o aquel que piense que está solo y que está mal No tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es bueno Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca iba a cambiar Tiene que saber que no es así, jamás tiempo a buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval, es para reír, no hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar Hay que seguir cantando Carnaval, la vida es un carnaval No hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que seguir cantando Carnaval, todo aquel que piense No hay que llorar, que la vida es buena Carnaval, nunca estarás solo Dios está con él Para aquellos que se quitan tanto Para aquellos que no usan las armas Para aquellos que no son tan bienes Hay que vivir cantando Para aquellos que nacen en la guerra Para aquellos que vive pecando Para aquellos que no usan tratando Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando ¡Gracias!